Hola a todos, mirad, ya lo tengo súper claro, realmente nos quieren echar de las zonas rurales, quieren que las economías familiares desaparezcan, que la vida rural desaparezca y que todo desaparezca y lo que nos pase no le importa absolutamente a nadie. Os voy a poner un ejemplo, pero como este hay miles de ejemplos. Ya sabéis que está siendo la campaña de las cerezas en el Valle del Jerte, ya sabéis que todos los productos, las frutas, las carnes y todo, para que cumplan con las exigencias de la Unión Europea por lo que a seguridad alimentaria se refiere, pues se le aplican unos productos fitosanitarios que están tasados por la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea te dice qué productos fitosanitarios o medicamentos tienes que usar para poder vender en el mercado. Bueno, pues hay un producto concretamente, unos productos de varias marcas, etc., que sirven para que la fruta no tenga gusanos. ¿Qué ocurre? Que se le ha aplicado ese producto al fruto y el fruto tiene gusanos. ¿Os acordáis lo que os conté de los piensos que ya no ceban a los corderos, que te lo venden como piensos de cebo, pero no ceba? Pues con los productos fitosanitarios está pasando exactamente igual. Te venden un producto como que te va a librar de esta plaga, pero no te libra, o te libra en un 40% o 50% como mucho. Todos los productos fitosanitarios o medicamentos que son eficaces, los retiran del mercado. Supuestamente, o en teoría, es para garantizar la seguridad alimentaria, porque se entiende, en teoría, que esos productos son perjudiciales para la salud de las personas que luego consumen esas frutas, esas carnes, etc. Claro, visto así, tiene lógica. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente no tiene lógica ninguna. Porque la seguridad alimentaria es una mentira absoluta. ¿Por qué digo esto? Porque a la vez que aquí cada vez los productos son menos efectivos, hay productos que se retiran continuamente del mercado, etc., en pro de la seguridad alimentaria, a la vez se permite que en Europa, donde están vigentes esas normas tan estrictas, se vendan productos que no cumplen en absoluto con esas normas tan estrictas. Porque, claro, yo puedo entender que prohíban esos productos porque son perjudiciales para la salud, pero siempre que, por otro lado, no permitan que se vendan esos productos en el mercado. Es decir, a mí me estáis exigiendo que yo produzca con unas normas que hay productos en el mercado que no las cumplen porque en esos países no se exige esa normativa porque no están dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿esto qué es un chiste o esto qué es? Porque, claro, ¿qué vas a hacer? Entonces, hay dos opciones. Una, o las normas son iguales para todos para que podamos competir en el mercado o no se permite la entrada de productos a la Unión Europea porque si no, ¿esto qué es un chiste? Esto realmente es un chiste porque aquí no nos dejan usar nada, nos cuesta un montón producir lo que sea y cada vez más y cada vez muchísimo más caro, pero a la vez se permite que entren productos que nos están arrasando. Entonces, ¿cómo se está garantizando la seguridad alimentaria? No se está garantizando de ninguna manera. Solo hace falta ir al supermercado y comprobarlo por nosotros mismos. Por eso decía que al final va a ser verdad que nos quieren echar de aquí porque nos imponen un montón de normativas súper estrictas que hacen que producir sea carísimo. ¿Y qué ocurre? Pues que las pequeñas explotaciones, los pequeños agricultores y ganaderos, las economías familiares y la vida rural es insostenible. Es insostenible en este sistema económico. Es insostenible con estas normas. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando lo que estamos viendo, que la España vaciada cada vez está más vacía. Y esto es así y es verdad. Y cada vez hay menos servicios y recursos en las zonas rurales porque cada vez hay menos gente, cada vez se invierte menos aquí. Somos votos, al fin y al cabo, que no importa a nadie porque somos cuatro y así estamos. Y ¿sabéis qué pasa? Que lo peor de todo no es ni siquiera el tema económico, porque siempre vamos a mirar al dinero. Lo peor de todo no es el tema económico, lo peor de todo es que vamos a perder la libertad. ¿Por qué digo esto? Porque al final, cuando te ponen normas tan estrictas, los únicos que las pueden asumir son la gente que tiene mucho dinero, los grandes tratenientes, etc. Los pequeños no podemos asumir esas normas. ¿Qué pasa? Lo que está pasando es que la gente joven se larga del campo, que no hay relevo generacional, que la gente abandona las explotaciones, etc. Esto es lo que está pasando. ¿Y qué ocurre al final? Que las tierras van a quedar en manos de cuatro, que nadie va a tener ni siquiera un cacho huerto para sembrar unas cachopatatas. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener que trabajar siempre para otros y no vamos a tener libertad. La economía familiar es libertad, porque una persona trabaja para sí misma, tiene sus propios ingresos, tiene su libertad de decisión para producir o lo que sea. Que yo entiendo que tiene que haber unas normas comunes, unas normas mínimas de bienestar animal, de bienestar alimentario. Eso lo entendemos todos. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que están haciendo. Que productos que son efectivos, que te los quiten del mercado para hacer cada vez más difícil producir todo lo que sea. Y al final se traduce en eso. Vamos a perder libertad. Nos quieren encerrar a todos en cuatro ciudades, todas las tierras súper explotadas en súper intensivo, de animales, de agricultura y de lo que sea, y se acabó. Y esto va a ser lo que decía, como películas de Blade Runner o películas así. No solamente es ya que una economía familiar dé independencia al productor, por ejemplo, yo tuve una economía familiar, no es que me dé independencia y libertad a mí, sino que también da independencia y libertad a las personas que consumen esos productos. Porque hay dónde elegir. Porque si hay muchas explotaciones diferentes, hay mucho dónde elegir. El consumidor, las personas, podemos elegir dónde comprar, a quién comprar. Si las tierras están en manos de cuatro, es sota, caballo o rey. No hay más. No hay más oferta porque esto es lo que hay. Y punto. Mirad, mucha gente me dice, cuando hablo de la época de mis abuelos, me dice, es que tú siempre hablas como si fuera una buena época, la gente se moría de hambre, la gente no sé qué, la gente había mucha miseria, mucha tal. Es verdad también que veníamos de guerra, que la guerra civil, bueno, un periodo de la historia, bueno, pues, catastrófico, ¿no? Entonces sí que es verdad que también las condiciones laborales de la época de mis abuelos y todo eso eran malísimas, no eran tan buenas como las de hoy en día, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que mi abuelo, personalmente, o sea, particularmente en mi experiencia de mi abuelo, mi abuelo vivió una época, es verdad, de época que no había tanta comodidad como hay ahora o lo que sea, ¿no? Tanta calidad de vida, por decirlo de alguna manera, pero mi abuelo trabajaba, trabajó en su día y trabajando para otro se pudo comprar fincas, se pudo comprar una casa, luego también pudo trabajar para él de esas fincas, de esos olivares que había comprado y ha tenido para dejarle a sus hijos algunas fincas a cada uno y la casa donde mis abuelos vivían. Eso trabajando para otro. Tú ahora ponte a trabajar para otro y a ver si eres capaz de ahorrar para comprarte una casa a Tocateja, porque antiguamente no había este rollo de las hipótecas ni nada, las cosas se compraban más o menos a Tocateja, es decir, en efectivo al momento. Si te da para comprarte una casa, te da para comprarte fincas para nueve hijos, que eran los hijos que tenía mi abuelo, y aparte que te quede para vivir y para otras cosas. Vosotros decirme si ahora mismo una persona, una familia puede hacer eso trabajando para otro. Vosotros decírmelo. Y ya no solamente el dinero, repito, es también que estamos perdiendo libertades a pasos agigantados. Estamos perdiendo libertad totalmente. La libertad de tener una finca, la libertad de tener una casa, aunque no sea muy grande, aunque da igual, pero antes más o menos todo el mundo podía comprarse una casa, tener un futuro, formar una familia, hacer algo con su vida, no hipotecarse hasta los 60 años para pagar una casa o un piso en no sé dónde. ¿Entendéis? Estamos perdiendo libertades y lo peor de esto es que la gente nos estamos acostumbrando y normalizando eso, cuando eso no es normal. No es normal que una madre dé a luz y a los tres meses tenga que dejar a su hijo en una guardería porque tiene que trabajar no sé cuántas horas y no puede cuidarlo. Eso no es normal y no son temas ni de machismo, ni de feminismo, ni de historias en vinagre. No es tema ideológico, no es natural que una persona o digo a la madre porque la madre es la que más cuida del niño durante el primer año por lo menos. Esto es así biológicamente, a ver si ahora también no es normal que una madre a los tres meses tenga que separarse de su hijo para trabajar y que el padre tampoco pueda cuidar o que tenga que estar en una familia que prácticamente no se ven ni a los hijos. No tienen ni un año. Eso está pasando en la sociedad. Está pasando y todo para trabajar, para pagar la hipoteca, para pagar las letras del coche, para pagar no sé qué y todo para un piso o todo para lo que sea y nos estamos esclavizando y estamos normalizando esta esclavitud del siglo XXI que al final es lo que es y yo cada vez lo veo más y empezamos por unos productos fitosanitarios y acabamos por lo que acabamos. Hoy en día no cunde nada. Hoy en día la gente trabaja y no se puede tener un futuro en condiciones. ¿Cuánto dinero tienes que pagar? ¿Cuánto dinero tienes que ganar para tener una casa sin hipoteca? O sea, es que son cosas que están normalizadas y a mí no me parecen nada normales. No me parecen normales en absoluto. ¿Sabéis cuál es mi opinión de todas formas a raíz de este tema de mi abuelo y tal? Que yo creo que a la gente nos importa mucho lo que piensen los demás y eso al final nos condiciona nuestra vida. Me importa que los demás vean pues si no tengo una casa o tengo que tener una casa porque si no ¿qué van a decir? Porque tengo no sé cuántos años y tengo que... Me hipoteco si hace falta, hago lo que haga falta con tal de aparentar una vida que realmente es totalmente surrealista y que no es natural. Y esta es mi opinión y esta es la percepción que yo tengo de las cosas. Y por eso cada vez hay menos gente joven que se quiera quedar en el campo y no ya quedar en el campo sino tener una forma de vida rural porque cualquiera va a mancharse ahí cuidando a las gallinas, cualquiera va a sudar la gota gorda ahí cavando el huerto. Todo por aparentar. Realmente es todo por aparentar. Muchas veces no es ni siquiera por el tema económico. Entonces al final lo que estamos creando es una sociedad precisamente de personas de cristal y al final va a ser verdad. De personas que se ofenden por todo, de personas que no están en contacto con la naturaleza, que están totalmente desconectadas del planeta en el que viven y al final sé que nos estamos desviando un poco del tema pero es que todo está relacionado. Por eso siempre digo que no hay que pensar ni hacer las cosas por presión social, por lo que dista la sociedad. Hay que hacer las cosas porque uno las crea así, porque sea lo mejor para nosotros y ya está. Pero no porque otros lo hagan ni nada en absoluto. Hay que pensar lo que es realmente lo mejor y no hacer las cosas por presión social porque al final es lo que está pasando que nos vamos toda la sociedad que está cogiendo un rumbo que yo no sé hacia dónde vamos, de verdad. Yo creo que no tenemos ni rumbo directamente. Así que nada, simplemente quería compartir esto con vosotros para que veáis lo que vivimos aquí que es todo un sinsentido, que esto es un sinsentido y no tiene ni pies ni cabeza lo miréis por donde lo miréis o por lo menos desde mi punto de vista y ya está. Y quería simplemente compartir con vosotros para haceros llegar la realidad de lo que es las cosas que estamos viviendo aquí. Nosotros o yo por lo menos seguiremos resistiendo en las zonas rurales seguiremos resistiendo hasta el último momento y lo último que tenemos que perder es la alegría y la fuerza, el ímpetu. Eso que no nos lo quiten nunca pase lo que pase. Me voy a ir que tengo que atender a los animalitos que tengo aquí a esta perla que ha decidido echársela a siesta mientras yo echaba aquí la caraba con vosotros como se suele decir. Como he dicho, nunca os dejéis quitar la libertad. Nunca, que es lo último que hay que perder en la vida, la libertad.